El área metropolitana es autoridad ambiental urbana y entre la labor misional que tenemos del ejercicio de autoridad ambiental está el controlar la tenencia, comercialización, movilización de la fauna silvestre. En este caso en particular realizamos operativos para identificar la posible tenencia de fauna silvestre que no puede ser tenida en cautiverio. Nosotros estamos distribuidos en todo el territorio del Valle de Aburra y los operativos se hacen de manera permanente. Hacemos acercamientos con la población para tratar de identificar posible tenencia de fauna ilegal. Hacemos diferentes operativos en los barrios de la ciudad con los compañeros que hacen una circulación caminando, identificando posibles vocalizaciones de aves o la gente misma nos da información al respecto para poder hacer estas entregas voluntarias o siendo el caso de incautación de esta fauna silvestre. Y también realizamos operativos en las terminales de transporte y operativos en los ingresos y salidas de la ciudad para estar identificando posible tenencia o movilización de fauna silvestre. Empezamos a mirar cuáles eran las dinámicas del tráfico, sobre todo que teníamos una problemática clara porque Medellín y la región metropolitana casi que éramos la ruta obligada del tráfico de los animales que venían de la costa atlántica, del chocobio geográfico, del eje cafetero y del valle del Magdalena. Entonces casi que nosotros en el territorio metropolitano éramos como sitio de acopio y distribución de muchas especies de la diversidad biológica. Tener la fauna silvestre en cautiverio es un delito ambiental y puede ser también además penalizado por la fiscalía. Es importante que la ciudadanía conozca que está expuesta a sanciones que pueden ir hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dependiendo del tipo de especie, del nivel de amenaza con la que se encuentra esa especie. Es importante invitar a la ciudadanía a que entregue de forma voluntaria la fauna silvestre, evite la comercialización, evite comprar y también denuncie la fauna silvestre que conozca y que identifique que está en cautiverio. Estamos de forma articulada el área metropolitana, Corantioquia, Cornare, la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, la Policía, la Fiscalía y la idea de este convenio es que trabajemos articulado porque digamos que la comercialización, tenencia, extracción de fauna y flora silvestre se realiza mucho en los territorios rurales pero se viene a traer al entorno urbano entonces tenemos que trabajar de la mano. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que la fauna silvestre hay que disfrutarla en libertad. Ellos en cautiverio dejan de cumplir la función ecológica que es repartir semillas, que contribuyen a que el ecosistema esté más nutrido. Cada vez que logran hacer un operativo donde les entregan fauna o de algún modo pueden recuperar fauna en cautiverio ellas entran una satisfacción muy grande porque es una labor cumplida. Mirá que esta labor es una labor muy gratificante porque cuando tenemos la oportunidad de encontrar animalitos en cautiverio que en algunas veces inclusive son objeto de maltrato, o sea, al que le corten las alas, que le corten las garras. O sea, si nosotros encontramos estos animalitos y logramos con el centro de atención y valoración de fauna que tenemos en la entidad, logramos una recuperación. Cuando ellos vuelven al entorno es una sensación fabulosa porque uno sabe que está contribuyendo a la libertad de la fauna silvestre y también a la protección del ecosistema. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Futuro Sostenible